¿Qué tal mis nuevos conjuntores? ¿Cómo están? Oigan, ¿quieren saber cuáles son las 7 cosas que deben de saber ustedes al ejecutar un plano eléctrico? Y digo, no tienen que ser súper profesionales, simplemente para que no les vean ahora sí que la cara de turista o sientan que le están hablando en chino. Si quieren que les diga yo cómo ahorrar dinero, cómo leer esta simbología, dónde poner contactos, cómo ver el tipo de energías, bueno, todas las cosas que necesitan saber, pues quédense hoy les voy a dar todito. Así es que pues no hay que tardarnos y venga, ¡vamos a ver! Y bueno, pues yo soy el Arquidiego y si estás aquí, bienvenido. Seguramente es porque estás próximo a comprar una casa, remodelar, construir, diseñar o cualquier cosa relacionada al diseño y la construcción. Y si es esto, te felicito. ¿Por qué? Porque te estás informando. Las personas informadas usualmente tienen mejores decisiones. Así es que si quieres tener todavía mejores decisiones, yo lo que te sugiero es que te suscribas al canal, le des clic a la campanita. Toda la semana estoy subiendo contenido de tips de diseño, costos de construcción, cómo hacer las cosas, cómo no hacer las cosas. Y bueno, créeme, muchas cosas que te van a ayudar. A la par, si quieres seguir un poquito más de lo que hacemos nosotros en mi despacho y en nuestras obras, aquí te dejo mi Instagram, estoy como el Arquidiego y también me puedes encontrar en Facebook como el Arquidiego. O también tenemos un newsletter en el cual te vas a mi página, elarquidiego.com, te suscribes y todas las semanas te vamos mandando la información de lo que estamos haciendo. Pero bueno, vamos a empezar ahora sí con lo primerito. ¿Qué es de estas siete cosas que les estoy comentando? ¿Qué es lo primero que debemos de saber nosotros? Un proyecto eléctrico es algo complejo, no es algo tan fácil, pero yo les voy a ayudar a que, digamos, vayan como masticando todo esto de una manera muy simple para que lo puedan entender y el día de mañana que el arquitecto, ingeniero, albañil, trabajador, eléctrico, les quiera decir ciertas cosas, pues lo entiendan y no tengan ningún tema. La primera parte que debemos de ver es de que vamos a tener varios tipos de energía. En una casa vamos a encontrar nosotros, digamos, tres tipos de cargas de energías. Vamos a encontrar la monofásica, bifásica y trifásica. Prácticamente para una casa vamos a tener todos nuestros electrodomésticos, la gran mayoría van a estar en monofásicos, digamos, a 110 o bifásica a 220. Pero va a haber algunos electrodomésticos que no lo esté o va a haber en algunos lugares donde solamente tienen 110 o solamente tienen 220. La trifásica no la meto porque ya son equipos que son como muchísimo más grandes y tal vez nos iríamos a algo que es como para la industria. Entonces, como estamos hablando de casas, vamos a tomar estas dos. Esto lo deben de saber ustedes porque cuando hagan su contrato de luz deben de saber qué tipo de energía van a tener más adelante de decir cuál van a elegir ustedes. Y aparte de esto, escojan la de 220, escojan la de 110. Vamos a tener dos divisiones de energía. ¿Cuáles van a ser esas? Vamos a tener cargas de luz y cargas de fuerza. Fuerza van a ser todos los contactos que tengamos nosotros y luz, como lo dice, va a ser, digamos, donde tengamos focos. Entonces, también esto lo vamos a dividir en esas dos partes. La siguiente parte, el número dos, ya que sabemos nosotros qué tipo de energía vamos a ocupar o vamos a poner en nuestra casa, lo que necesitamos saber es la simbología. Esto aquí pongan mucha atención porque es lo que más vamos a necesitar para el momento de nuestro diseño. En la simbología vamos a encontrar muchísimas cosas, pero estas son las básicas. ¿Cuáles son estas básicas? Esta primera va a salir, este triangulito es una salida de voz y datos. Esa salida de voz y datos la vamos a poner nosotros atrás de la televisión, donde vayamos a poner un teléfono y demás, para que no tengamos que reanurar. Oye, ¿van a llegar los del cable y no sé dónde ponerlo? No, miren, yo ya desde antes me anticipé, dejé aquí mi salida de voz y datos al centro de la casa para que el router llegara a todo el internet y demás. Entonces, ahí lo tenemos. O para que no tengan estos cables horribles, por aquí les dejo una imagen de que tienen unos cables desde el piso hasta arriba y sale la tele. También podemos dejar una salida en la parte de arriba y todo eso se va a ocultar con la parte de la pantalla. Pero bueno, ese es el voz y datos. Luego, estos dos que se ven muy similares son los contactos. Contactos, nosotros podemos encontrar contactos de dos contactos, digamos, donde vamos a enchufar dos cosas o toma corrientes, si está en otro lado toma corrientes. Vamos a tener dos o podemos tener de nada más uno o incluso podemos encontrar de cuatro. Si fuera de cuatro, aquí lo que vamos a hacer es, en vez de que se vea un dos, vamos a tener un cuatro. Pero lo que usualmente vamos a tener nosotros es este de dos. De ahí, ¿qué vamos a pasar? Estos, digamos, van a ser los de fuerza y ahora vamos a pasar a los de luz. Estos de luz, ¿cómo los vamos a encontrar? Este de aquí, que es como una bolita con cuatro piquitos, nos va a decir que son los focos. Los focos que vamos a tener nosotros en el techo. Entonces, digamos, esos van a ser nuestros focos. Y este de aquí, que también está en amarillo, también es un foco, pero es un foco al cual le decimos nosotros arbotante. ¿Cuáles son esos arbotantes? Los arbotantes son los que nosotros vamos a encontrar que están pegados en un muro. Por eso, digamos, esta simbología como que nos da a entender que está pegadita la lámpara a un muro. Entonces, esas las vamos a poner a veces como en las lámparas de escalera, las lámparas de piso. O si tenemos alguna lámpara, digamos, en las bardas laterales, también vamos a encontrar esa simbología. Entonces, estos focos son los famosos arbotantes y aquí les dejo algunas imágenes para que puedan entender de qué les estoy hablando. Y por último, vamos a encontrar nosotros lo que son los apagadores. Estos apagadores los vamos a encontrar en dos modelos. Uno que es un apagador sencillo. El apagador sencillo es el que conocemos todos de está mi foco, lo prendo y lo apago y tan, tan. Pero tenemos otro tipo de apagador que es el apagador de escalera. Ese apagador de escalera es el que, digamos, nosotros utilizamos si vamos a entrar a nuestra recámara, pues, desde la puerta prendo y también en mi buro lo puedo apagar. No sé qué, digamos, lo puedes prender y apagar de dos lados o en las escaleras, ¿no? Que vas a subir las escaleras. Bueno, yo prendo las escaleras en el primer piso y subiendo al segundo piso lo apago. Digamos, están como ligados esos apagadores. Entonces, cuando es un apagador de escaleras, le vamos a poner esta simbología con los tres puntitos. Y eso nos va a dar a entender que se está prendiendo y apagando ciertos puntos para que, pues, lo podamos diferenciar de lo que es lo normal. Otra cosa que vamos a ver nosotros en esa simbología, vamos a encontrar estos dos símbolos. Estos dos símbolos, uno va a ser el tablero. El tablero es donde nosotros tenemos como el switch o la pastilla donde prendemos y apagamos, donde se acaba la luz, ¿no? O sea, donde prendemos y apagamos todo. Y este de aquí va a ser de donde va a llegar la energía. Va a ser, digamos, nuestro medidor. Este lo vamos a encontrar usualmente donde viene en México, digamos, es la CFE o la compañía de energía. Lo vamos a encontrar, viene de la calle, se conecta a un medidor. Ahí vamos a encontrar esta salida. Y por último, está aquí que parece como un enchufito que tiene dos salidas. Este es el timbre. Entonces, también debemos de saber, pues, dónde ponemos el timbre al frente y dónde ponemos el timbre dentro de la casa. Podemos encontrar tal vez más simbologías, pero estas son como las básicas o las mínimas necesarias que debemos de tener nosotros para nuestra casa. La siguiente parte, el consejo número tres que les puedo dar o la tercera cosa que deben de analizar es un sembrado eléctrico. ¿Qué es un sembrado eléctrico? Es simplemente colocar nosotros dónde vamos a tener esta simbología. Ahora sí, como ya sabemos para qué sirve cada uno de estos dibujitos, aquí es algo muy interesante, ¿no? Vamos a empezar a analizar nuestra casa, dónde vamos a querer poner nosotros las lámparas. Yo siempre les recomiendo a los clientes, yo les hago un sembrado básico, en un general, donde sabemos que van a venir las cosas. Pero, cuando vamos a hacer este sembrado, yo les recomiendo mucho. A ver, pues, imagínate dónde vas a poner el arbolito de Navidad, ¿no? Imagínate si vas a tener luces navideñas también por la parte de arriba, dónde las vas a conectar. Oye, si usualmente tú necesitas muchos contactos en la cocina, pues, hay que ver dónde los vamos a poner. O sea, aquí es el momento donde ustedes analicen cómo es su vida o cómo se imaginan ustedes viviendo ya en su nuevo proyecto para que no veamos cables, extensiones por todos lados, ranuras, canaletas. Entonces, este es un momento muy interesante. Y sí, despláguense un chorro. También no se vayan a una exageración de contactos. Cada salida eléctrica anda en un promedio más o menos ahorita entre unos 600 a 800 pesos según el accesorio que pongan. Estamos hablando por ahí de unos 30 o 40 dólares. Entonces, también no es como que, pues, ponen 30 contactos de más nada más porque, ay, pues, a lo mejor para cargar mi teléfono muy cómodo en cada una de las esquinas. Digo, podría ser, si tiene el presupuesto, háganlo, pero también no se va a ver tan padre su casa llena de apagadores. Pero si no, háganlo, simplemente piénsenlo muy bien para que no pongan de más, pero también no pongan de menos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí yo? Yo voy a hacer, digamos, un pequeño ejercicio de cómo lo podríamos hacer, ¿no? Este es el plano de una casa. Lo estoy pensando en una casa de un piso. Pues, yo tal vez lo que haría es, en esta parte aquí tengo la cocina, voy a dejar un foco para la cocina, voy a agarrar y voy a poner un foco para la sala, voy a poner un foco para el comedor. Aquí tal vez vamos a entrar y vamos a dejar dos focos en lo que son estos pasillitos. Me voy a la recámara, tal vez en la recámara voy a dejar un foco para esta recámara, voy a dejar un foco para esta otra recámara y un foco para el baño. Y aquí tengo una bodeguita y voy a dejar otro foco. De ahí, en mi jardín, en mi jardín, pues tal vez voy a poner un arbotante de este lado, un arbotante al centro y vamos a poner un arbotante en la parte lateral. Y tal vez aquí, cuando lleguen a la casa, pues vamos a dejar dos lamparitas aquí para que cuando vayamos a entrar, pues podamos ver. No digo, lo estoy haciendo un poquito, este, rapidito para que lo podamos tener. Esto va a ser, digamos, mi iluminación. Ya de ahí, yo voy a empezar a analizar, ok, bueno, contactos. ¿Dónde voy a poner contactos? Yo esos contactos los voy a poner de otro color y digamos, pues yo aquí pienso tener mi refri, pues aquí voy a poner un contacto. Aquí voy a tener, aquí en la cocina acuérdense mucho, muchas veces se nos olvida pero la cocina lleva, si es eléctrica, pues vamos a tener, entonces tenemos que tener este, como conectarlo y en la parte de arriba también vamos a tener una campana, entonces yo aquí les recomendaría dejar un contacto y aquí incluso que dejen una nota que diga que son dos contactos y uno es para la campana, o sea eso véanlo porque luego se nos olvida, nada más vemos uno y se nos olvida la campana, entonces hay que poner también el de la campana y bueno tal vez aquí voy a poner uno para el micro y otro para la licuadora, entonces aquí voy a poner cuatro, luego en lo que es la sala pues vamos a poner tal vez uno aquí, vamos a poner uno aquí y la sala te ve aquí hay un muro, pues tal vez aquí quisiera poner una televisión, creo que con esto para la sala es suficiente, ya me iré a mi recámara, pues en la recámara pues en un buró voy a tener, en el otro buró voy a tener y en la parte de enfrente para mi televisión y lo mismo del otro lado para mi televisión, para los dos burós, veanlo, ponemos dos rayitas y con eso voy a tener la parte de los contactos, de ahí vámonos al vocidato, el vocidato recuerden que van a ser estos triangulitos que es pues donde voy a poner mis salidas de pues para que llegue el cable internet y demás, yo aquí tal vez lo recomiendo mucho que de cajón todos los lugares donde piensen poner una televisión pongan un vocidato, en este caso pues tal vez va a ser en frente de esta cama, en frente de esta cama y en esta parte de aquí y yo tal vez le podría sumar uno extra, digamos en la parte de la cocina si quisiera tener como un interfón tal vez, o sea no solamente el timbre sino una camarita o cualquier cosa para tenerlo ahí ya con esto prácticamente se ve, ah bueno y algo más que voy a tener yo es mi timbre, el timbre yo les recomiendo que lo pongamos este en la cocina, cerca de la cocina entonces yo tal vez lo que haría es con este timbre, pues con esta simbología del timbre yo voy a poner que tengo aquí un timbre que es donde voy a presionar para que suene y el otro tal vez yo lo pondría atrás del refrigerador, entonces ahí voy a poner eso, esto es ir haciendo simplemente un sembrado eléctrico de como nos lo imaginamos de aquí vamos a pasar a la fase 2, esto es muy interesante para lo que es el sembrado eléctrico y esto realmente lo tenemos que hacer simplemente con lo que son las lámparas ¿por qué? porque digamos ya tenemos las lámparas pero no tenemos todavía cuáles van a ser nuestros apagadores ¿qué voy a hacer con los apagadores? aquí es muy interesante porque en los apagadores debemos de poner una simbología digo, aunque ese mismo es una simbología, pero digamos yo voy a poner un apagador aquí, o sea digamos yo aquí voy a llegar y le voy a poner aquí sus dos bolitas, pero yo quiero que este apagador me esté prendiendo y apagando los dos arbotantes que tengo ahí entonces a esto les voy a poner, a este le voy a poner una letra A y este también le voy a poner que este es un A y este es un A, ¿qué me está diciendo? que este apagador va a prender y apagar los que tienen la letra A esto es súper importante porque aquí es donde vamos a ver nosotros que todo esté bien ligado y esos apagadores de escalera y demás funcionen muy bien ya de aquí yo voy a entrar a la casa, voy a entrar a la casa, si la puerta abre hacia acá, yo voy a abrir hacia acá lo más listo no va a ser que ponga el contacto atrás de la puerta, lo más listo va a ser que lo ponga al lado de la puerta de hecho tengo un video donde les doy todas las alturas y otros consejos sobre a qué altura deben ir los contactos y demás se los dejo por aquí, váyanselo a ver hasta el final, al final también se los voy a recomendar pero es muy interesante esta parte, pero digamos yo entro pues no lo voy a poner atrás de la puerta lo voy a poner aquí y ¿qué es lo que voy a hacer yo aquí? pues yo con este lo que voy a querer es de que me prenda este mismo lo que va a ser la sala y el comedor pero esa sala y comedor los quiero de manera independiente entonces ¿qué voy a hacer? bueno estos ya son el A, este va a ser el foco B y este va a ser el foco C ¿en qué me va a ayudar eso? que digamos yo a este apagador le voy a poner una B y una C entonces va a ser un apagador que va a tener dos pastillas y estas dos pastillas está este B está apagando al B y este C está apagando al C ese nada más va a estar funcionando para eso, no va a estar funcionando para algo más ya de ahí tal vez vamos a avanzar y si yo llegara a la parte de la cocina digo voy a avanzar por aquí y teníamos estas lucecitas del pasillo entonces tal vez vamos a ponerles estas que son la D entonces yo voy a tener que tener tres pastillitas, el B, C y el D entonces esta misma nos va a estar aquí apagando este y apagando este entonces la idea es de que ustedes vayan poniéndole las letras al apagador porque si no nos sabemos pues ahí hay un apagador pero no sé qué prende y qué apaga y luego es un relajo de pues este cuál prendía o prende el otro entonces es bien importante que vayan ustedes haciendo digamos como este recorrido donde van ligando esos contactos esto sería para la parte del área social pero vámonos pensando ahora en un apagador de escalera el de escalera pues yo tal vez voy a entrar a la recámara aquí voy a poner un apagador, este apagador lo vamos a poner de escalera que sería este que tiene las tres bolitas a mí ese por qué me interesa porque voy a poner uno en esta parte aquí porque yo entrando al cuarto quiero que se prenda esta luz pero también cuando me acueste pues quiero apagarla desde el burón no me quiero parar y ir hasta la puerta entonces yo voy a dejar este apagador aquí y voy a dejar un apagador también en esta parte de acá y esto pues digamos, este vamos a decir que es el foco F y aquí voy a poner que este apagador está prendiendo y apagando este y este apagador está prendiendo y apagando este y estos tienen lo mismo, tienen la letra F la letra F, eso nos va a ayudar y aquí les voy a dar un pequeño consejito en temas de costos, digamos si ustedes van a poner estos apagadores de escalera digo, son tramos chiquitos pero todo va sumando el recorrido del cable va a ser más largo de aquí hasta la otra orilla a que fuera de aquí al que tengo yo más cerca del apagador entonces eso digo mucho o poco me va a ayudar a ahorrar un poquito de cable y lo voy a hacer en el ejemplo de este lado aunque las dos recámaras son iguales vamos a hacer lo mismo voy a meter mi apagador de escalera con las tres rayitas voy a meter aquí, en este si lo voy a poner lo pongo en el área más cercana lo voy a poner en esta parte de aquí y este va a ser, no sé, vamos a ponerle que es el J y aquí tenemos el J y este J bueno, este va a estar prendiendo y apagando este prendiendo y apagando este y este es el J y este es el J espero no revolverlos digo, la verdad intento hacer como que sea muy clarito pero la realidad es que nada más van a poner el apagador al apagador le ponen la letra que quiera que prenda los focos y tantan esto esta parte es lo más interesante porque aquí es donde analizamos dónde vamos a tener contactos dónde vamos a tener apagadores y demás el consejo número 4 este consejo número 4 es en el cual se puede honrar un poquito más de dinero ¿cuál es ese consejo? ahora hablando de dónde vamos a tener nosotros nuestro medidor vamos a tener aquí el medidor que era lo que les decía que es esta simbología aquí prácticamente van a tener una simbología que es como una cosa así que esto quiere decir que aquí está entrando la energía del municipio la energía del gobierno que nos le están vendiendo de la empresa de luz esto va a llegar aquí y es digamos el primer contacto que vamos a tener del exterior para ponerle luz a nuestra casa y esto lo va a mandar directamente yo voy a poner aquí un tablero el tablero es donde tenemos estas pastillitas que vamos a ir prendiendo y apagando que es a donde llega la energía principal y esa va a llegar de ahí y ya luego se va a distribuir de una manera equilibrada hay incluso estas pastillas hay de varios voltajes pero bueno eso lo vamos a ver en un nivel 2 ahorita a nosotros llega la energía llega a este medidor y del medidor la vamos a mandar nosotros yo en este caso voy a poner un tablero en esta parte de aquí el tablero va a ser la simbología entonces digamos la luz va a llegar de aquí y bueno vamos a mandar un cable tic 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 a que llegue a esa parte el cable más grueso de nuestra casa va a ser el que viene de donde tenemos nuestro medidor a donde tenemos nuestro tablero entonces los cables no son caros los cables están hechos de cobre entonces el cobre no es para nada barato y pues mientras más grueso vaya siendo el cable pues más cobre va a llevar y más caro va a ser entonces también esta distancia que tengamos nosotros del medidor a donde está el tablero pues vamos a llevar muchísimo más cableado tenemos que mandar y no solamente es un cable son varios cables los que van a ir ahí entonces lo que yo les recomiendo es de que este tablero intenten buscar que esté lo más cerca al medidor de la luz no va a ser lo mismo que digamos yo de aquí de aquí al tablero que lo estoy dejando en la alacena estoy hablando por decir 8 metros a que tal vez yo diga no pues no lo quiero ahí en la alacena lo quisiera dejar mejor en el jardín de atrás y no sé en el jardín de atrás hacia acá son 20 metros entonces no es lo mismo estar mandando esos cables gruesos que son caros desde 8 metros a mandarlo hasta 20 metros entonces ahí es algo que casi nadie les dice porque luego lo hacemos de manera cómoda de dejarlo cerquita pero ahí hay dinero entonces si este consejo se les hace interesante suscríbanse al canal porque la verdad es que ya saben nadie se los dice pero bueno este sería el cuarto consejo que les puedo dar el quinto consejo es conocer sus electrodomésticos los electrodomésticos van a tener un voltaje estos voltajes pueden estar funcionando a 110 o a 220 la gran mayoría al menos aquí en México funciona con 110 pero si queremos poner un aire acondicionado los aires acondicionados que funcionan a 110 son solamente aires de media tonelada y creo que tal vez de una tonelada pero hasta que yo sepa son solamente aires de media tonelada si ustedes quieren meter algo que sea todavía este más grande o sea algo de una tonelada dos toneladas o más contacto 110 no les va a funcionar entonces tienen que revisar esos contactos si yo sé que voy a poner un aire acondicionado en sala cocina comedor y sé que es un aire acondicionado que va a llevar mucho estos contactos yo le voy a tener que decir al eléctrico al arquitecto a quien sea estos contactos yo necesito que tenga una energía 220 ellos ya con eso van a hacer un contrato de luz a 220 y esos contactos en especial los van a tener que dejar una salida de 220 pueden tener algunos contactos a 110 pueden tener unos contactos a 220 uno es un poco más caro que el otro porque pues van a llevar una instalación ligeramente diferente pero bueno es diferente entonces puede ser un poquito más caro el 220 así es que ahí lo van a ir analizando ustedes esto puede ser digamos para aires acondicionados también mucho pasa si van a tener un calentador de agua eléctrico eso también usualmente tiene una salida 220 y otra cosa es si van a tener un horno eléctrico en lugar de gas van a tener un horno eléctrico algunos que funcionan a 110 y algunos que funcionan a 220 o si ya ahí pusieron a todo a 110 y luego van a querer pues no es tan fácil hacer estos cambios entonces si analizan muy bien esa parte de los electrodomésticos para que sepan qué tipo de salidas le van a pedir ustedes al eléctrico o al constructor la número 6 la número 6 nos va a hablar de la distribución de cargas la distribución de cargas si es un proceso un poquito más complicado ya tendremos que llevar digamos este video como nivel 6 que estamos ahorita en un nivel 1 o 2 si quieren más adelante lo podemos hacer pero yo ahorita lo que quiero que sepan es que lo conozcan la distribución de cargas lo que nos va a decir es sobre estos apagadores y contactos que vamos a tener pues tal vez si vamos a meter toda nuestra luz ya ven que hablamos que teníamos luz y teníamos fuerza si todo lo que es la luz lo vamos a meter en LED realmente la cantidad de energía que va a estar demandando esos focos o esos apagadores va a ser muy poquita el cableado no va a tener que ser tan grueso y también la pastilla que pongamos o el interruptor que pongamos ahí no va a llevar un voltaje tan grande pero del otro lado lo que es lo que son los tomacorrientes o los contactos es muy diferente la cantidad de luz que va a estar demandando tal vez un microondas que va a estar funcionando muchísimo tiempo o el refrigerador al que va a ser tal vez el de tu buró donde vas a tener nada más tu celular entonces también se tiene que hacer un balanceo de cargas este balanceo de cargas usualmente lo hace el eléctrico lo hace el arquitecto y demás pero digamos es como para balancear y no tengamos como unos picos de energía grandes entonces se mete en cada uno de estos tableros tienen varias pastillitas y pues pones a ver pues vamos a dejar una pastilla para cada uno de los aires acondicionados porque jalan mucha luz y luego vamos a meter una pastilla para es una casa pequeña pues para planta baja focos de planta baja una para planta alta focos de planta alta y cuatro este cuatro pastillitas para diferentes áreas de la casa eso también es muy interesante les digo eso es como un nivel 2 si quisieran que hiciéramos algo sobre esto déjenme en los comentarios pero la realidad es que con lo que les acabo de decir es más que suficiente y el consejo número 7 que les podré es que se suscriban por aquí y por aquí youtube les va a estar recomendando mis videos que seguramente les va a ayudar espero que esto les haya sido súper útil porque créanme se nos pueden ir muchísimos errores entonces espero que se vayan a ver este video suscríbanse al canal y pues mis mejores deseos y nos vemos cuídense chao